Bueno, les decía que es un gusto tenerlos a todos aquí y reunidos y trataremos con Sonia de presentar este tema de la Sonia se va a referir básicamente a la exposición de la cual ella es la curadora y yo propuse hacer una introducción que es la madera, el material de la madera en el arte moderno, en comienzo el arte moderno y luego las preferencias al taller Torre García. Ustedes saben muy bien que la madera como tal se incorpora bastante tardíamente en la historia del arte moderno, en la historia del arte. Recién en el siglo XIX, con una visión digamos diferente de la historia, algunos artistas descubrieron, artistas, antropólogos, historiadores, descubrieron nuevos mundos, descubrieron que dejaron de ver las cosas con una visión llamémosle eurocéntrica y algunos de ellos pasaron a, algunos a vivir, como el caso de Bohén, por ejemplo, que se va a la Martinica primero, a Tahití después, como el caso de Picasso, que estudia profundamente el arte negro y muchos otros artistas hacia principios del siglo se ven involucrados en esas nuevas lecturas. Hasta ese momento la historia del arte que nos había dado trabajos en madera, donde la madera era utilizada básicamente como un soporte, un soporte que luego en tallas oricromadas, desde el arte románico, el gótico, pero son momentos de la historia donde todavía la madera no tuvo un gran protagonismo. En algunos capítulos, en algunos casos particulares, como es el caso, por ejemplo, del arte románico catalán, donde la madera pasa realmente a ser un soporte de los artistas y artesanos. Simplemente con esta imagen quise un poco sintetizar esa historia hasta que llegamos a fin del siglo XIX y es realmente allí donde los trabajos en madera, particularmente, ahora sí, los trabajos de Paul Gauguin, ustedes ven aquí, por ejemplo, un grabado de Paul Gauguin hecho en madera, una escultura de Gauguin hecha en Tahití. Él trabajó mucho este espacio con la madera como tal, donde la madera está utilizada ya no de forma como policromía, sino como un material como puede ser el bronce o más tarde el acero. Este, siguiente. Realmente, recién con el descubrimiento del arte negro se da un cambio muy importante, muy importante. El descubrimiento del arte negro llevó a algunos artistas, como es el caso de Pablo Picasso, como es el caso de Braque y otros que trabajaron Blamenc, el mismo Matisse, que hacia principios de siglo, en los primeros años y bajo influjo de la elección de Cézanne, que fue quien realmente les abrió las puertas a la modernidad a estos artistas. Ellos vieron una posibilidad de expresión que hasta el momento no se había tomado en cuenta. Descubrieron otro mundo, desde Europa. Gauguin lo descubrió desde los propios lugares donde se trasladó, desde las Islas Marquesas, Tahití, etc. Siguiente. Tenemos un temita con el enfoque, porque viste que está como portada en el día post trabajo. ¿Lo dejamos así? Dale. Bueno, sabrás disculpar. Estas son algunas de las imágenes de trabajos de artistas, sobre todo de grupos como lo que se llama Congo o Bambará o Dogón. En fin, muchos grupos que estaban en el África subsahariana, sobre todo en el sur de lo que hoy reconocemos como Marruecos, como Argel, en territorios vastísimos, pero donde había una serie de culturas tribales que fueron las que impresionaron muchísimo a los primeros arqueólogos, exploradores y luego los primeros artistas que pusieron la lupa en esta expresión artística. Entonces, siguiente. Esta es una máscara también del fin del siglo XIX. Siguiente. Siguiente. Estos son preciosos trabajos, ¿no? Preciosos trabajos como objetos artísticos. Desde luego que para... dentro de lo que fue el mundo africano tiene un significado mucho más profundo. No es solo estético, ¿no? Pero no nos vamos a referir a eso. El significado estético fue el que los artistas de vanguardia tomaron para luego desarrollar sus obras y se vieron tremendamente influenciadas por las mismas, ¿no? Siguiente. Es toda una... es toda una manera de trabajar la madera, algunas veces incorporando otros elementos como pueden ser hojas, como pueden ser elementos de la naturaleza, diferente a la madera, o esas maderas fueron pintadas en base a colores muy elementales, era el blanco, el negro, el rojo, pero realmente con un, digamos, con un resultado estético realmente llamativo, ¿no? Siguiente. Pablo Picasso, aquí lo vemos a los 26, 27 años en París, en un... no sé si esto sería el taller de Picasso o sería una galería de arte africano donde es que frecuentaba. Entonces, aquí se lo ve rodeado precisamente por todas esas piezas que habíamos visto, ¿no? Y fue uno de los artistas que indagó y que de alguna manera más incorporó esa nueva expresión que le daba el conocimiento de ese mundo que es el arte africano. Siguiente. Aquí, a la izquierda, ustedes ven una obra de Picasso, una pintura de las previas a las de Moisés d'Avignon, o sea, previo a esa pintura debe ser de 1906 aproximadamente, 1907, y a la derecha una máscara, una máscara africana. Siguiente. Esta es otra versión, otra obra de Pablo Picasso. Y ya a partir de esto, Picasso deja este periodo referido fundamentalmente a un cubismo inicial y pasa a hacer una serie de experiencias con trozos de madera, con cartón, con hilos, con alambre, donde aquí sí ya se despoja de alguna manera de esa imaginería africana para trabajar francamente en un espacio absolutamente nuevo, ¿no? Una figuración absolutamente nueva más vinculada al cubismo. Él trabajaba en pequeñas maquetitas, hacía pequeños objetitos de cartón, de madera, y luego con estos objetos pasó a una escala un poquito mayor, siguiente, que ustedes verán en este tipo de obra, ¿no? donde la madera como tal es un elemento muy importante y aparece como tal como elemento importante, con su beta, con su color, para apoyar el lenguaje de la invención de Picasso. Siguiente. Esta es otra obra posterior, bastante posterior, pero bueno, lo interesante es ver esa permanencia en Picasso de la influencia del arte africano, el trabajo post-cesaniano, que él mantiene, yo diría, a lo largo de su vida prácticamente. Vamos a ver lo siguiente. En estas esculturas que estaban en la última exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el año pasado, que convivió con la notable exposición de Joaquín Torre García, en el MoMA, y él plantea una serie de tótem en madera, que también tienen que ver con ese comienzo, pero también tienen que ver con la evolución de su propio lenguaje, de su obra, que es una obra realmente impresionante, ¿no? Pero lo importante es ver, ustedes vean, en esta sucesión de trabajos, cómo la madera le sirve de soporte, y cómo él va haciendo una interpretación de la madera diferente de acuerdo a la preocupación del momento, ¿no? Siguiente. Bien, hacia los años 20, 25, hay un trabajo muy importante, una influencia muy importante, que es el Grupo Dada, de, sobre todo, un artista relativamente poco nombrado, poco conocido, que es Schweitzer. Schweitzer trabajó en un espacio próximo al surrealismo, aunque no se lo puede catalogar estrictamente como surrealista. Siguiente. Y comenzó a trabajar en una serie de cajas de madera, al principio coloreadas, y luego, siguiente. Como ustedes verán, en este caso, por ejemplo, donde también la madera toma, tiene una autonomía propia, tiene un valor propio en la beta, en la oposición de los verticales horizontales, etc. Siguiente. Bueno, y en el año 17, y ahora nos aproximamos, digamos, al núcleo central de esta posición, que es el desarrollo de la obra de Torres en relación a la madera, y detallar Torres a posteriori. Torres, en el 17, como ustedes bien saben, eso lo repetimos muchas veces, conoce a Barradas, a partir de ese conocimiento, entra en contacto con lo que sería, con ciertos futuristas italianos, entra en contacto con la modernidad realmente, Torres estaba hasta el 16, 17, practicaba un arte más bien vinculado a la historia, vinculado a la antigua Grecia, vinculado a la tradición catalana, y es Barradas el que de alguna manera le abre la puerta a Torres, a la modernidad. Torres tiene una relación lindísima con Barradas, hace una relación de gran proximidad y de gran complicidad, y Barradas lo impulsa a viajar a Nueva York. Ahí, aquí está en este dibujo, abajo está cortado, pero arriba de Barcelona, abajo Nueva York, donde resume un poco ese recorrido entre Barcelona y Nueva York. Siguiente. Torres llega en 1920, y trabaja hasta el 22, y allí produce una serie de obras, conoce una serie de artistas, como Marcel Duchamp, como el propio Schweitzer, él mismo, hay una foto muy interesante de Torres, que está con una especie de obrero blanco, que no la pude poner aquí, pero una especie de obrero blanco, donde él mismo parece un artista dadá, o sea, en Torres es muy interesante esa mezcla entre los vaivenes que él ha tenido, que no son contradicciones, son realmente, su obra y su estado de espíritu es pendular, y eso le permitió transitar por diversos espacios, incorporando aquí, por ejemplo, en estos casos, el lenguaje más próximo al dadaísmo. Él luego reniega, en París, él reniega y combate el surrealismo con el grupo de Cercle Carré, con Mondrian, con Van Derck, con Sepphock, con todo ese, ahí tienen un, digamos, una, como vamos a ver ahora, un fuerte, fuertes encontronazos, y a partir de eso se genera, él radicaliza su arte, que pasa a tener, siguiente, influencias, más de tipo, del neoplasticismo holandés, ¿no? Aquí lo vemos a Torres, en su taller en París, y fíjense, qué curioso, porque en estas imágenes, ustedes ven que está rodeado de las primeras maderas que la hace, por ejemplo, esta, aquella, aquella otra obra, esta de aquí abajo, o sea, son todos obras grabadas en la madera como soporte, como material, ¿cierto? Y también participa de este mismo espíritu que estaba en París en los años, desde los años 5 hasta los años 30, donde, que era esa influencia del arte negro, ¿no? Aquí ustedes ven, o hay un escudo, este, y eso se va a perpetuar, la foto es más grande, y hay otras imágenes también de máscaras, y, bueno, pero, pero es importante ver esto, y esto lo, esto llega a este punto en París, el vuelo de Nueva York, en el año 27 llega a París, pasa por Italia previamente, en el año 27 llega a París, ¿y qué sucede? En París él frecuenta el Museo del Hombre, entonces, en el Museo del Hombre es la posibilidad que tuvo Torres de contactarse con la historia, ¿no es cierto? Contactarse con todas esas expresiones, entre otras, la del arte negro, pero también la del arte indioamericano que va a desarrollar a partir de su Arriba Montevideo en el año 34. Siguiente. Bueno, entonces, él, ya en Nueva York, comienza a trabajar en la serie de, en la serie de los juguetes, que tiene una gran importancia en su obra, que es muy interesante, y que toma como, precisamente, como soporte la madera. Él monta una carpintería, consigue un socio en Nueva York, después le va mal, luego va a Italia, se incendia, bueno, le pasó de todo a Don Pueblo Torres. Pero, el hecho es que estas obras, en estas obras, él incorpora la madera coloreada como un elemento tremendamente lúdico, ¿no? De hecho, son para juegos, para juegos de niños, o no tan niños, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí vemos otras imágenes también que tienen conexión con el mundo de la modernidad, él trabajó mucho con los ferrocarriles, con los barcos, con los aviones, con los trenes, los autos, bueno, todo este tipo de imagen, en base, el juguete era el soporte, la madera era el elemento material. Siguiente. O estos personajes también, que son muy interesantes, ¿no? Siguiente. Y luego, a partir de esta serie de trabajos, él toma ya la madera como el soporte de una obra a la cual le incorpó, que va a ser una obra en sí mismo, que van a ser verdaderos objetos, ya no va a ser el juguete, va a ser objetos, objetos, objetos de arte, objetos en sí mismo, no podemos llamar ni esculturas, ni pinturas, no, son objetos que tienen un valor, un valor en sí mismo, ¿no? Siguiente. Ven, como es el caso de esta madera, con pequeñas, con pequeñas incisiones, se nos va la imagen para arriba, pero bueno, pongan un poquito de imaginación, de esta madera. Siguiente. Este es el tipo de obra que Torres lleva adelante entre los años 28 y 31, en esos 3, 4 años hasta que se va a Madrid en el 32, él trabaja muchísimo con el tema de la madera, la madera aparece en ocasiones coloreada, pero muy sutilmente coloreada, aparece con, aparece su beta, o sea, aparece como material, ¿no? No como simple soporte, ya es el material, madera que incorpora su obra. Y esto tiene que ver con otra cosa que vamos a ver un poquito más adelante, que es que para Torres la madera, como la cerámica, como la tierra, básicamente, pertenece a la historia más profunda del hombre. Y ahí está, él opone ese sentimiento al sentimiento que, de alguna manera, él vivió en Nueva York. El sentimiento de un arte absolutamente radical, moderno, donde, donde, un arte donde el ferrocarril, los trenes, los aviones, los colores fuertes, de ahí el uso frecuente de los colores industriales, industriales. Entonces, eso es lo que les decía al principio. Son como impulsos pendulares. Por momentos, él va hacia el hombre primitivo, hacia el hombre, hacia cierta cosa de arcaísmo, que está representado en el material natural, en la cerámica, en el ladrillo, y que después va a ser un tema de trabajo en el taller Torres. Y vaya si lo habrá sido importante. Acuérdense en lo de, hay una lección donde Torres, yo esto lo repito porque es muy interesante, hay una lección que él habla de la olla de acero o de la olla de aluminio en oposición a la olla de barro. Podríamos decir exactamente lo mismo con relación a la madera. El barro, la madera, son esos elementos que, digamos que, más esenciales, más profundos del hombre. El otro está construido por la industria. Entonces, él desarrolla en estas obras, comienza a desarrollar esos trabajos referidos a la madera y con ese espíritu. Siguiente. Son trabajos hermosísimos porque, ¿cómo podemos decir? Son de una simplicidad extraordinaria. Fíjense con qué poco, con qué poco, dos col, un blanco y un negro. Blanco que es la propia madera, es la textura de la madera y el negro que es una madera teñida. Pero fíjense en la geometría, la simplicidad, la medida, el equilibrio. son verdaderas objetos artísticos que Torres con un lenguaje de una simplicidad absoluta logra, logra una gran expresividad con mínimos elementos. Qué importante es eso, ¿no? Siguiente. Estas son otras obras ya aquí él avanza sobre un lenguaje que es el lenguaje que él desarrollaría desde el lenguaje constructivo, pero él hace pequeñas incisiones, pequeños trabajos en la madera que sigue siendo utilizada como expresión natural, ¿no? La beta, el color. Siguiente. Siguiente. Aquí está Torres, que es a la izquierda, ustedes lo reconocerán, hasta atrás de él está Mondrian, está Serford, está Kandinsky, o sea, está la florinata de la vanguardia europea en los años 30 en París. Torres participa de esa vanguardia, él mismo con Serford funda la revista Sergio Carré, él es el secretario ejecutivo de la revista, es además redactor de la revista, o sea, él se convierte en un personaje de vanguardia radical en esos años, ¿no? Hablado de estos artistas que representaban la punta de la Exler del movimiento moderno. Siguiente. Y allí su arte se ve influenciado por el neoplasticismo, por los trabajos de Mondrian, los trabajos de Van Der Buur, siguiente, aunque él, en estos que son absolutamente abstractos, son los más próximos a la figuración neoplasticista, siguiente, pero que él lentamente va como incorporándole el signo que es un elemento decisivo también en el arte de Torre García. El signo que a partir de su viaje a Montevideo tendrá una connotación americanista. Él se ve así como estuvo influenciado en los primeros momentos por el arte negro y hay toda una serie de pinturas que lo avalan por el año 28, sobre todo, 27, 28, incluso que son personajes que aluden, podrían ser de los personajes textuales, ¿no? Siguiente, bueno, él llega a Montevideo en el 34, luego, como ustedes saben, se funda la Asociación de Arte Constructivo primero hasta en el 35 y que va hasta el 40, da las 500 conferencias, en el 42, 43, funda su taller, el taller Torre García y aquí y aquí lo vemos con el grupo, el primer grupo de alumnos que en ese momento eran casi niños, ¿no? Algunos de ellos de pantalón corto. Entonces, Torres es un profeta, es un hombre que ha pasado por toda la historia del arte, que ha estado en la cúspide en París y en Nueva York y que retorna a Montevideo a que retorna en su última etapa a entregar, a entregarnos, a entregar a este grupo de alumnos tan directo lo mejor de su vida, lo mejor de su experiencia, lo mejor de su arte. Aquí está con Julio Alpuy, Montiel, este es Vizca, a la derecha hasta Mato, estaría Fonseca, aquí que está cortado, allá está Gurbich, arriba de Torres, Augusto, a la izquierda, en fin, todos los primeros alumnos que entraron al taller entre los años 43 y 44. Siguiente. Ahora me voy a referir en particular a tres de ellos que son Julio Alpuy, Francisco Mato y Gonzalo Fonseca. Simplemente hubieron otros muy importantes pintores pero quiero referirme que ellos nos van a ayudar a releer ese trabajo, esa herencia torregarciana en la madera. Ellos los tres fueron en distintos momentos de su vida fueron cultores profundos de ese material, en particular Julio Alpuy, al cual muchos de nosotros tuvimos el gusto, el honor de conocerlo y de conocerlo en su taller, conocerlo trabajando y trabajando en la madera precisamente. Siguiente. Estos son los primeros, una de las primeras obras de Julio que tienen evidentemente una connotación fuertemente de Torregarciana. Siguiente. Esta es otra obra, esta la tengo en mi casa, es una obra muy pequeñita pero muy hermosa, del año 44. Siguiente. y aquí en el año 62 se da un en el trabajo de Alpuy se da hay como un cambio un cambio de muy importante en su yo diría en su vida y en su obra. Él tiene cuarenta y pocos años en el año en el año 62 llega desde Venezuela, de Colombia, de Chile, de todo ese periclo americano y se queda a vivir finalmente en Manhattan. Allí comienzan sus trabajos en madera que tienen referencia al yo diría no más al arte constructivo, tienen referencia a la construcción, al espíritu de lo que en el taller Torres se predicaba. O sea, él no desarrolla ese lenguaje, el lenguaje torregarciano, desarrolla los conceptos que aprendió o que bajo los cuales se desarrolló en el seno del taller Torres y comienza a trabajar con una imaginaría que es propia de su interioridad. Así como ustedes van a ver y eso es interesante las diferencias entre estos tres artistas con referencias al arte africano y al arte precolombino fundamentalmente y de Fonseca que trabaja con referencias a un tipo de arquitecturas de tipo de arqueología que se daba en la Mesopotamia fundamentalmente. El caso del Puy hace como un recorrido interior y va a la búsqueda de sus propias esencias, de lo que significó su propia contenido en su vida. Él viene de Tacuarembó, viene de un medio pobre en medio de la naturaleza, viene a Montevideo y él nunca deja ese contacto no con la naturaleza real, con la naturaleza interna, con la naturaleza que él de alguna manera desarrolla con la idea de la madre primigenia que va a desarrollar en muchas de sus obras. Siguiente. Siguiente. Bueno, la estamos viendo como si fueran detalles, ¿no? Porque las obras tienen otra dimensión, pero ustedes básicamente las pueden en cualquier catálogo de trabajo de Julio en Puy las pueden. Aquí lo interesante es el tipo de trabajo que él comienza a desarrollar. Él trabaja la madera respetando su propia naturaleza. Así como le hace ese recorrido hacia la naturaleza en su interior, también la madera no se aleja de eso, la respeta profundamente. Él, además, desarrolla algo que también es muy importante, que es el oficio carpintero, porque el cuise tuvo que ganar la vida como carpintero en los primeros años de su estancia noxerquina. Entonces, él tenía el instrumental del carpintero y ese instrumental y ese conocimiento de la madera, de cómo ensamblarla, de cómo pegarla, de cómo trabajarla, es lo que le permite realizar luego este tipo de obra con las gubias, con los punzones, con las... Bueno, entonces, él trabaja mucho con las oposiciones, pequeños, pequeños incisiones, casi un dibujo hace con la gubia, en ocasiones son como huecos y en ocasiones del hueco surge una otra figura, o sea, la oposición, también la oposición hombre-mujer, ese tipo de cosas él la desarrolla y la integra fantásticamente bien, ¿no? Siguiente. Ustedes ven cómo ese dibujo que anima esas tablas que no son tablas coloreadas, son apenas, apenas tenidas, ¿no? En otras ocasiones son naturales, pero tablas apenas tenidas que luego en otro sector de la obra él trabaja con, por ejemplo, para definir esa especie de huevos, trabaja con un blanco, con un negro, siguiente, todas este conjunto de obras él las trajo en el año 64 y las expuso en la Galería Luzada y fue un impacto muy importante, muy importante, porque hasta ese momento en el taller Torres no, y más, un hijo directo de don Joaquín Torres como fue Julio Alcuy, no se habían, no sé si emplear la palabra, permitido indagar en territorios que no fueran los estrictamente del lenguaje del taller. Entonces Alcuy es uno de los primeros que manteniendo el concepto indaga en otros lenguajes y da una obra originalísima, ¿no? Siguiente, todas estas son preciosas además, porque tienen una calidad y tienen una una coloración, una sensibilidad realmente excepcional. Alcuy fue en esta obra, no en esta, en esta, en este periodo como que pisó el acelerador realmente a fondo y logró logró una producción maravillosa, ¿no? Es uno de los periodos más fuertes, más personales de Julio. Siguiente, y en los últimos años desarrolla, sale del plano y desarrolla una serie ya de esculturas, se dedica a la escultura de las cuales algunas de ellas se han construido, ¿no? Siguiente, son obras también muy hermosas, muy personales, y ustedes ven aquí la madera es un elemento que está siempre presente en el trabajo. Siguiente, bueno, otro artista muy importante es Francisco Mato. Mato también es un hijo directo del taller y un discípulo muy, ¿cómo voy a decir? No puedo decir preferente, pero como que él tenía una afinidad con el arte de Torres muy especial. Y creo que él desarrolló capítulos del arte torregarciano como ninguno, ¿no? Sobre todo esa especie de construcción, el sentido de la construcción, el sentido, la simplicidad, la poética en Mato, que está referida también a un arte de tipo indioamericano. Mato era coleccionista, era coleccionista, recuerden que funda con el arquitecto Ernesto Le Borne, fundaron el Museo de Arte Precolombino, el primer Museo de Arte Precolombino y ambos fueron coleccionistas que aportaron una serie de obras que trajeron una serie de obras del exterior y un museo fantástico. El museo fue proyecto del arquitecto Le Borne, el arquitecto Le Borne fue director del museo, y bueno, y así como en el caso de Gonzalo Fonseca hay un coleccionista que acaba de fallecer y quiero nombrarlo porque es un homenaje a él, que es una persona que es Roberto Zapriza, que socio, yo diría, y le llamo socio de Gonzalo Fonseca porque de alguna manera la obra de Fonseca está asociada a esa amistad, está asociada al desarrollo y está asociada al apoyo que le dio Roberto Zapriza. En el caso de Mato, la amistad con Le Borne era de tal grado de compenetración que yo creo que la obra de Mato se explica en parte por la presencia de Borne, no es exagerado lo que estoy diciendo, creo que es así. Este es el museo, unas fotos del museo de arte precolombino que desgraciadamente no existe. Museo precioso con piezas magníficamente coleccionadas, magníficamente seleccionadas. También el propio Le Borne tenía en su casa, en su estudio, una colección de piezas tanto de arte africano de Oceanía como precolombinas. Él no solo fue un gran arquitecto, un muy sensible escultor porque hizo unas obras fantásticas en su jardín, sino que también fue un gran coleccionista y fue la persona al cual fue como una referencia en el taller Torres cuando después que fallece Joaquín Torres, Le Borne y todos los artistas cercanos y amigos dicen lo mismo, está expresado en las cartas que le envían a Le Borne, el apoyo que Le Borne les ha dado a todos. En primer lugar por la posibilidad de desarrollar obras de arte en su propia casa, en su propio jardín que fue un verdadero laboratorio, pero también como consejero, como amigo, ¿no? O sea, es inseparable la personalidad de Ernesto Le Borne de la trayectoria de estos en particular de Mato, de Fonseca y del propio Augusto Torres. Siguiente. Aquí tenemos justamente a Le Borne a la derecha con Augusto Torres y con Mato en el jardín del Museo de Arte Precolomino. Es una foto lindísima que no la conocía pero hoy la pude tener así que para mí por lo menos es una novedad. Siguiente. Esta es una carta que Fonseca le envía a Le Borne. Ellos tenían correspondencia permanente y Le Borne le había encargado una pieza de arte africano a Fonseca que estaba en Nueva York y entonces Fonseca le comenta la pieza que encontró a ver si le gustaba dice es un dobón de las no leo allí sobre la derecha yo creo que le va a gustar bueno y después otros comentarios pero ustedes ven que él le hace el dibujo de la pieza y se la envía a Le Borne para que Le Borne le dé el ok para la compra ¿no? lo mismo sucedía que en el caso de Augusto en el caso de Mato siguiente este era ustedes ven aquí está en la casa en el estudio de Le Borne que estaba en el subsuelo una serie de piezas de colección de piezas de cerámica de piezas precolombinas y también de piezas de la polinesia aquella de allá atrás y tenía una izquierda de arte africano muy importante a la izquierda es una es una publicación que el propio Le Borne hizo que se llamó Arte Negro editado por el museo precolombino siguiente estas son obras de Mato en madera ustedes ven la Mato comenzó como digamos con un con un lenguaje más ortodoxo pero con una una enorme también una enorme calidad y una enorme simplicidad siguiente esta obra que es una obra magnífica estaba ubicada en el comedor de la casa de Ernesto Le Borne es decir y bueno está firmada allá Mato y creo que está fechada por el 62 por aquí también ustedes verán que la madera sigue apareciendo como tal así apenas coloreada pero sigue apareciendo siempre como un elemento como un elemento protagonista siguiente y estos son trabajos ya más avanzados los de Francisco Mato que él desarrolla mucho este tipo de estructura siguiente siguiente estas son obras que ustedes pueden ver en la galería de Oscar Prato que es es una obra maravillosa de un gran irismo son elementos totémicos en madera con distintos con diferentes objetos que él desarrolla algunos de forma individual por ejemplo el que está situado en el centro él en base a eso hizo la escultura que está ubicada en la playa en la playa Brava de Punta del Este siguiente es un lenguaje sumamente restringido pero pero tremendamente este sintético y tremendamente simple yo diría ¿no? con una calidad de comunicación una calidad plástica extraordinaria ¿no? siguiente es muy importante señalar el tema de que en estos planteos por eso lo de la foto que está Le Borne con Augusto con Matos y podría incorporar a Fonseca también es decir hay una cosa que es el trabajo de la madera como material en sí que referido a un espíritu no solo la madera como soporte no solo la madera como materialidad es casi como que el artista en contacto con ese material entraba en una especie como de trance que le permitía realmente así porque ellos y eso lo he visto yo cuando de chico iba a la casa de Le Borne y estaba reunido Le Borne con con Mato y con Augusto entonces ellos pues que me que me que me digan si no es verdad las chicas que están aquí presentes ponían una obra de Torre García en el piso ¿no? bajaban la obra de Torre es un cuadro constructivo ponían una tabla de Mato ponían un trabajo de 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 Augusto colocaban una máscara africana de repente un un objeto de la Polinesia y entonces ellos miraban ese ese conjunto de objetos como fuera del tiempo o sea que los traían de un momento los traían al presente y todos los analizaban con los mismos padrones estéticos no es que realizaran la máscara de acuerdo a los padrones del siglo XIX de los contenidos tribales no ellos la traían a hoy y con ese digamos hacían como una especie de como un denominador estético entre todos ellos entre la obra de Torre la obra de la máscara la obra de Augusto la madera de Mato y entonces se ponían a mirar aquello y entraban como una especie de silencio absoluto era como la música era el silencio no había una música era el silencio el silencio unía ese momento casi místico en relación a la obra ¿no? entonces eso me parece muy importante es decir el sentido que tiene la madera en esa en esos artistas es un sentimiento que no es solo el material que va a algo más profundo que va a una estética que va a una ética que es la herencia precisamente del taller del taller siguiente siguiente esta foto me pareció interesante porque es un montaje de la obra de Mato aquí a la derecha y ahí aparece Augusto Torres y detrás Mato pero el personaje de esa central es el arquitecto Barañano que falleció hace mucho tiempo es una gran persona y él hizo muchos montajes del taller en esos años siguiente bueno y ahora el otro personaje es Gonzalo Fonseca Fonseca se va tempranamente de Uruguay él nace por el año 22 se desarrolla estudio y arquitectura luego entra al taller Torre García fue uno de los discípulos directos del taller y hacia los años viaja mucho entre los años 45 y 48 viaja mucho por América con algunos de sus compañeros y en el año 50 se va para Europa y ahí emprende una serie de digamos de viajes de estudio a lo que es la Mesopotamia él participa de trabajos arqueológicos de investigaciones arqueológicas y en ese mundo entre la arqueología y la arquitectura es lo que luego desarrolla en su a partir de los años 60 en Nueva York es como que se alimenta se alimenta de las grandes de la arquitectura de los grandes periodos del Egipto de la Mesopotamia de la antigua Grecia y también de las ruinas especialmente de las ruinas de esas civilizaciones y trae esas ruinas con un sentimiento de modernidad porque él no hace arqueología él es un artista contemporáneo entonces él trabaja con esos materiales con una sensibilidad absolutamente contemporánea y eso es lo interesante entonces Fonseca trabajó también mucho en la madera siguiente en la década de los años 60 y 70 y después su obra toma otra dirección y se dedica a la escultura ya en piedra y eso es el final de su vida y su obra esta pieza es una pieza que también es uno de los trabajos de Fonseca del año 50 52 que lo tengo en mi casa siguiente y estos trabajos ya a partir del año 63 son trabajos en los cuales Fonseca deja esa así como Alpuy de alguna manera se separa del lenguaje torrejarciano del lenguaje más ortodoxo torrejarciano también en Fonseca sucede lo mismo y desarrolla un lenguaje propio vinculado a su propio mundo que es ese mundo de lo arqueológico de lo arquitectónico utilizando la madera activamente estas son tablas que recogía en Nueva York en la calle siguiente este es un homenaje a Palladio son obras de una enorme simplicidad muy de un gran equilibrio con elementos mínimos también la proporción los pequeños pequeños toques de digamos intervenciones que es lo que le da la poética a la obra ¿no? siguiente la serie de los columbarios esto lo desarrolla lo había comenzado a desarrollar en Caracas siguiente ¿siguiente? siguiente 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 ustedes ven en la obra de estos tres artistas los tres proceden del mismo tronco los tres fueron digamos de alguna manera vivieron en la misma fuente y sin embargo ¿qué diferentes es su propuesta a partir de esos años de los años 60 básicamente ¿no? donde cada uno se asume como artista maduro adulto y desarrolla lo que es su lenguaje propio y que cuán diferentes son entre ellos y a su vez cuán cuánto tienen de común ¿no? siguiente 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 bueno y finalmente estos son voy a pasar dos o tres obras más esta es una de Guillermo Fernández a cual también es una especie de homenaje a Guillermo fue un gran artista entró al taller momentos antes que fallecía Joaquín Torres y este mural lo desarrolló para Morini para el restaurante Morini un gran mural en madera muy hermoso también en madera coloreada siguiente esta es una obra de Manuel Pailós otro artista muy muy del taller muy reconocido Pailós también desarrolló muchas obras en madera pero esta particularmente la traje justamente por el sentimiento de la madera como ya no como soporte sino como elemento activo en la obra ¿no? siguiente y finalmente esta tablita de Gurbic con la cual quise homenajear al maestro en este lugar bueno muchas gracias bueno después de esta masterclass vamos a descansar unos segundos mientras afrontamos nuestra charla bien